Por motivo de celebración de cumpleaños que no voy a celebrar, hoy no voy a subir video, solamente me voy a estar dormido hasta mañana, mañana si subo Dragon Ball Me he dado cuenta que la maldita economía aquí está muy mala, ayer vendí mi ojo por 10 mil pesos, los dos granos míos los vendí en 25 mil pesos y la maldita deuda es más para arriba todos los días Tranquilo granito que ya yo me di cuenta, esto no es demonelayer pero yo tengo que vivir de matademonios y no me joto, que lo que cuento por ese demonio Oh muchacho 10 de 10 te tocan 15 mil pesos, coronet, menos 5 mil de impuestos, menos 5 mil de tevis, menos 500 de luz y menos 4 mil de casa 500 malditos pesos contados, coño pero ese chamaquito es lo que me da pena a mi Ese chamaquito me guarda matea técnicamente de gratis, así que a mi no me da pena no, ese menol es bacano, porque ese menol es lo que se hace por el dinero Que lo que es menor, mil pesos si te come el cigarrillo Bárbaro, mil pesos Toma maldito paraguayo, si de que un mes tu estas vivo me voy a sorprender Tu ves granito, así se busca el dinero fácil, ya nosotros vamos a poder comer pan hoy Oye, tu sabes por que yo te puse granito, porque tu tienes la boca como dos malditos granos Aunque te queda psicópata el nombre, en verdad, pues yo se pone pila de nombre Tu sabes que, yo me estoy acordando ahora del día en que yo te conocí, ese fue el mejor día de mi vida Mierda, un perro, yo aburrido con una deuda que no es mía, que lo que, ¿quieres jugar perrito? A ti se te ve que tu no muerdes Maldito perro, el diablo, ojalá y te muera, zaroso Coño granito, tengo una maldita hambre que me esta llevando el mismo diablo Mámamelo No te estés curando conmigo, oye, te voy a contar la historia que yo tenía pensado hacer Yo tenía planeado traer un drog de mala, vagabba, darle a rapar Pochita, te voy a decir la verdad, yo lo que quiero es rapar, yo no me puedo morir sin rapar Güey, menor, apareció un demonio, sal de ahí, vamos allí Mere viejo, en esta fábrica no aparece, hay un demonio Dengi, tú eres muy bueno, pero ese es tu problema Que en este mundo no se puede ser bueno con nadie Diablo, pero que hijo de perra eres tú Entonces el diablo se lo llevó a todito aquí, que bacano Acabo de acordarme, que si los mato a todos, no da ver a dinero Entonces, ya yo no voy a debecuardo Coño, pero si eso fue un demonio, ¿qué es eso? El demonio del diablo es fuerte Señora, parece bien eso Y lo va a decir tu maldita madre, que lo que es mi nombre es Máquima Quiero que vengas con nosotros, y si te rehusas, pues te matamos Enséñame unas tetas Así que sigues siendo humano, ¿eh? Y estadounidense, ¿por qué blanco? Oye, que lo que, yo quiero que tú te unes a nosotros Y si tú no te unes a nosotros, pues te matamos, normal Es una decisión bacana, bacana Bueno, pero si yo no le debo nada a usted, ni le debo nada a nadie Momentáneamente tú no me debes, pero de que me va a deber, me va a deber Déjenme agarrarle una teta, por favor, es por favor que se lo estoy pidiendo ¿Podrías repetirlo de nuevo? Ah, es que cuando venía de camino en mi carro, Lamborghini del año, tú sabes Me encontré con un par de tigres que me querían atracar Y me volquearon la guagua Entonces me atracaron, y cuando se iban ahí, yo les dije Ey, pero no sean así, déjenme que sea 60 pesos ahí, para el pasaje Y me dejaron 60 pesos, son buena gente ellos Gracias a Dios que tú pasaste por ahí y me diste una mano Porque yo estaba quedado, quedado Amiguito, pero ¿cómo cuántos años tú crees que yo tengo? Yo tengo mucho, pero ando en esto, para que tú me vengas a dar una cotorra que te salga del culo Pámonos decirte, tú ni ropa tienes Porque me atracan Manita, a usted se le ve que ha pasado pila, pero pila de hambre y trabajo Dele con otro cuento a otra persona con eso Te huele el trabajo, para que tú veas que yo soy bacana Y me va dando 70 mil reinaos Porque mi maldita limosina no se monta nadie de gratis Pero ¿cómo así? Mi hermana, yo pensaba que era gratis 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 de larga tuya, va pasando los 60 para el pasaje mejor Yo me doy un plato de ramen ahí Pálvarez, un restaurante de calidad a calidad Me siento con tu pel... Ay, ahí yo me puedo morir Oye Mala mía, me dejé llevar por lo suave que son Aunque quiero saber que tan suave son esas pochitas que tienes ahí Porque eso me ayudaría con mi enfermedad No te lo he dicho hasta ahora, pero tengo cáncer de tétanos Tengo que tocar muchas tetas Así se podría evitar mi muerte Si tan solo pudiera... ¿Y es de verdad que tú crees que yo me estoy comiendo tu cuento? Bueno, se intentó Yo en verdad te dejaría hacerlo ¿Es en serio? ¿Tú estás loco con ese colmillo que tú tienes? Me muerde la creta ¿Puedes decir por qué me pusiste una cuerda en el corazón? Que nunca te vaya de mi lado porque eres mío Y me pertenece hasta que me pague mi cuarto ¿Qué me pasó? Soñé que seguía bebiendo Ya que despertaste y viniste del más allá, traíste mi cuarto ¿Y hasta cuándo tú me vas a estar cobrando a mí? Te compro un apaguetico ahí para que te lo comas Abre la boca y diga... ¡Ay, sí! ¡Esto va de rico! Bueno, ya que te lo comiste, tú hablemos de negocio Calculando que te lo compré, serían un millón de pesos dominicanos Y recalculando que te lo di en la boca Eso harían cinco trillones de dólares, así que págame ¿Y cómo hace mi hermana? Si eso estaba como a 35 pesos Es que yo compré para revender Así que te lo puedo vender al precio que quiera porque yo lo compré Y ya que tú te lo comiste con tanto gusto, págalo con gusto Pero si tú quieres yo te puedo contratar para quemarte a demonios Demonios? Ah, no, yo he matado eso antes Pero pagan bien esa vaina Porque a mí me daban una cretinga, era Claro, es el trabajo más pagado en San Juan ahora mismo Pero como tú eres millonario, tú no vas a querer eso Si tú sabes que eso fue mentira, ¿para qué sigue con el mismo tema? Ya, suéltame en banda con lo de millonarios Ok, a partir de ahora, ustedes son el dúo dinámico Y su misión es exterminar al demonio eterno Ven acá, y a mí no me tocaba con esta mujer Y este pana que me ponen al lado Es más alto que yo y toda la vaina Y de casualidad tú no piensas enseñarme una de esas que usted tiene bajo la blusa Venga acá de lo mío Lo noté de la forma en que la miraba Te gusta también, ¿verdad? Tiene que hacer competencia conmigo Pues yo creo que yo le gusto Pues ella me dijo a mí cuando estaba no comiendo la vaina Dice que yo lo tengo, uy, que ella quiere conmigo Te va a tocar llorar esta vez Ven a ver Oye, que lo que es, manito Te lo voy a poner de esta forma Deja el trabajo Yo tengo como dos años trabajando aquí Ando detrás de esa nalga Llega tú, te tratan mejor que a mí Te dan la ropa, yo la tuve que comprar Te dan comida, parece que te fue Ya tengo una cita con ella Ya yo te voy a poner claro Yo creo que estoy dispuesto a matarme contigo O matarte a ti, porque tú no eres de nada Se nota que tú viniste para acá detrás de los cuartos, fue Así que... Olvídate de eso Vete para tu casa que tú no das para esto Mi loco, usted tiene un bajo a cigarrillo en la boca Pero un maldito bajo a cigarrillo en esa garganta Métete literín, qué sé yo Una vaina ahí que te tape ese bajo a boca que tú tienes No, tú te vas para tu casa a perderte ahora Yo le digo a la jefa que tú te mandaste como un cobarde y ya Te voy a dar un mensaje Para que lo recuerdes A mí me gusta dar sacos de patas entre los granos A la gente que me cae mal como tú Así que cuando tú vayas a pelear conmigo No te cubra ni la cara ni el cuerpo Cúbrete ahí, que ahí es que van las patas Y en ese momento fue cuando llegó el demonio de los granos Y le dio una pata en los granos O una no, le dio cientos de patas en los granos Ay Dios mío, pobre muchacho Si usted lo hubiese visto, suerte que llegué yo Porque si no hubiese llegado yo Lo manda para el otro barrio a base de patas en los granos Él me debe la vida en esta misión, en verdad Yo no le tengo miedo a nada Yo me quedo ahí údico Es que patas en los granos, nada de eso Yo también se da patas en los granos en los demonios Mentira, no se lleven a fuertes desgraciados que me la dio Tienen que ser más insanos Recuerden que son dúo dinámicos Imagínate, porque uno trata de ayudarlos Y él no apoya No aporta nada a la causa Entonces, ¿qué tú crees que yo puedo hacer? Me entró a trompar, le di durísimo, el fresco A partir de hoy vivirás en la casa de él Para reforzar la amistad Tú ves lo que tú provocas Contigo no se puede andar Yo me di cuenta Me tienes alto y cansado Nada más tienes cinco segundos aquí En mi casa yo no te quiero Y ya te voy a tener que meter en mi casa Nada más te voy a decir Tu tenis con psicote lo deja en la puerta, ¿viste? Ya, ya, ya Pero dime una cosa Yo puedo comerme lo que está en tu casa, ¿verdad? Yo no tengo dinero para hacer compra ¿Vamos a dormir abrazadito o qué es lo que? Supongo que es algo que debo hacer solo Porque la señorita Máquima me lo pidió Pero si te atreves a ponerle una mano a mi sensei Te mato Me tienen de más Porque me estoy buscando todo Me tienen de más Porque esto es el andillo No me tienen de más Porque tengo pilas, mami chula Que me quitan la rita Y me hacen colo, colo Pero rapa tu mato Le pongo esto, esto y esto Ah, el sándwich supremo, supremo Le pasa una maldita diarrea Güey Y amorita que tú vas al baño Ya se ha completado la evacuación de los civiles Y el sitio está acordonado Óyeme lo que te voy a decir Supuestamente en esta casa hay un demonio Tú desde que subas te transformas y lo matas Yeah Bregalo de una vez Pero diabla ¿Qué diablos fue lo que yo te dije a ti? Que lo bregué de una vez ¿Y qué tú hiciste? Según tengo entendido Lo bregué de una vez No lo ves bregao Ahí en el piso Bregao Óyeme lo que te voy a decir Que tú prohíbe medio en idiota Fue una orden que te di Si tú no vas a acatar mis órdenes Tú me lo dices Para yo ponerte otra compañera Y que tú acates las órdenes Ahora dime ¿Por qué fue que tú no te transformaste? Es que hay porno en el piso Tú sabes No quería que se manchara de sangre Es relajando Que tú estás verdad ¿Y qué fue compadre? Tú estás como que tú nunca te he hecho una paja Diablo Contigo no se puede Deja que yo llegue allí A la central Para que tú veas A lo que se averigua el caso Coronel a vuelta Denji Denji ¿Todo bien Denji? Eh Sí Era para decirte que te voy a asignar Una nueva compañera Que encontré por ahí Está a punto de llegar Por cierto ¿Qué es lo que? Simple mortales Yo soy la maldita parada de aquí No, no, no Mira esa entrada No A mí no me pongan con esa loca No, 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 no Está bien Lo acepto Porque imagínate Trabajo en equipo Está bien Entonces ustedes dos van a patrullar Por el techo Por cada Power Le pegan los cachos Un novio que ya tenía Y ahora no se le quitan Tengo hambre Maldita sea Diablo Ahora que yo me acuerdo Es una maldita trampa Que me tendió El hijo Es una maldita madre Ese Para que me toque Con esta maldita idiota Diablo Estoy partido Mira así Un demonio Allá te voy Lo maté yo sola Sin ayuda de nadie Coñazo Tú le llegas a mirar Coño Entonces ¿Tú me debes un dinero Con lo que yo puedo comprar? Venezuela Japón Estados Unidos Y todos esos malditos países Y tú ni siquiera Puedes hacerme el favor Y atenderme Esta maldita animal Es verdad Porque fue el que me obligó En verdad Mire buena ridícula Que yo la obligué ¿Qué es lo que tú estás hablando ahí? Patrona De lo que debería de matarla Que se yo Desaparecela Me quiere culpar a mí El pariguayo Pasó mucho trabajo Hasta aquí Para que tú vengas A dañarme el trabajo A mí ¿Cómo se nota Que es un machista opresor? Sí Machista opresor Opreseame la ñema Mejor sea ¿Están tranquilos Por favor? Eh Sí Eh Denji Esa muchacha A partir de hoy Se va a aportar bien Porque ella Ella me lo va a prometer ¿De verdad que sí? ¿Que tú me lo vas a prometer? Eh Sí Claro que sí Coño Le debo como 50 millones A máquina Cada vez que esa tipa habla Yo le termino debiendo 100 pesos Y sabe a diablo Hace mucho yo tenía un gato Y yo le puse de nombre Niaco Y a mí me lo robó un demonio Yo quisiera que alguien me ayude a rescatarlo Bueno no me importa Y suelta buscando a quien te ayude Ese gato era bueno en verdad Diablo 100 pesos por esta mierda Coño Lo que sea haría yo Porque me ayudaran Patrona Si tú me estás tirando puya A menos que tú no me dejes agarrarte una teta Yo no voy a hacer nada Pues si eso es lo que tú quieres Yo te puedo dejar que tú me agarre una teta Coño Pero diablo Eso es lo que me quilla a mí De los malditos demonios Metiéndose con un pobre gatico Que no le hizo nada Llévame donde esté ese maldito demonio Que yo me invito Me voy a encargar de desbaratarlo Me dan rabia los demonios Que se meten con los gaticos tuyos Y es de verdad Lo que tú me estás diciendo Que tú vas a salir de la ciudad A recatar a un gato Porque te dejen tocar una teta ¿Tú me vas a dejar agarrarte una teta? Obviamente Ah pues si es de verdad Por un sucio grande Mírate lo que tú vas a hacer Por una teta Yo Que yo soy un sucio Pues déjame decirte Que estás en todo lo correcto Pero también lo hago Porque quiero ayudar A una dama En apuro Tú sabes No di que por la teta Te lo juro por Dios Tú me das asco Si no fueras porque Tengo una maldita meta en la vida Te desbarataría Güey Y este maldito monte Ya nosotros salimos Del área de vigilancia Nos va a llevar el diablo ahora Cálmate Porque tú no harías lo que sea Por una teta En un sentido sí Pero tú estás seguro Que lo que sea lo que sea Ahí me pusiste en duda ya Tú dejarías que un demonio Te coma por una teta Coño Por poquito se da cuenta Me trajiste lo malo Que te pedí Diablo Sí Vitamina A C y D Esto sabias Diablo Coño 45 meses Para probar porquería Y a ti Por traerme un maldito disparate Pídele adiós a tu gato Coño Pero Diablo Pero Dios mío Pero Ahora me siento vacía Por dentro Y te vamos a tragar también Loco Límpiate esa maldita sangre Si no fuera porque Yo te voy a enamorar No le hacía el papeleo Ese maldito Daqueroso De lo diablo Pero vete al diablo Mujer del diablo Tú no estás viendo Que hay un lío aquí Bueno Maldito Murciégalo Te va a llevar el diablo Conmigo ahora Por el poder De las tetas Imposible Coño Todos los personajes Épicos Como yo Terminamos con una pose Psicopatamente Psicopata Psicopatamente Más Más Toda la Te va a llevar el diablo Gracias.